¡Suscríbete al canal! ¡Ya empezamos la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tortura! ¡Ya está quitada! Es que hoy tengo a otro técnico que me parece que voy de mal en peor. ¡Joséle, cariño! ¡Buenos días, Piluca! ¿Cómo que Piluca? ¡Uy, Piluca! ¡Uy, cómo estoy! Es que estoy de madrugada y me sienta fatal, nena. ¡Me queréis subir el programa! ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal? ¡El programa! Como tengo tanto éxito, lo que queréis es cargaros a Bárbara. Pues no lo vais a lograr, no lo vais a lograr. Bueno, voy a lo mío. Bárbara, ya sabes que yo te quiero muchísimo. Lo que pasa es que yo he llegado, me ha dicho el niño de Alcanadre cómo tenía que usar las cosas, pero es que no me entero de nada. No, ya, ya lo estoy viendo. De repente suenan cosas, de repente suena, Mónica, con lo bonito que tenía yo la entrada, que iba a hacer una maravilla de espectáculo con el sobrevivir de Mónica Naranjo y me habéis pastidiado toda la entrada. Espero que mañana salga todo perfecto. Bueno, a lo que iba, a lo que iba. Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos al programa número 3. Hoy estamos a miércoles, miércoles, miércoles día 10 y... Ay, que no veo, que estoy ciega. Miércoles día 18. Porque mañana, recordad que mañana es el día del Padre y haremos una cosa muy especial desde aquí, desde mi casa. Deciros a todos que este programa es interactivo, ya lo sabéis. Podéis mandar preguntas, podéis mandar respuestas, podéis mandarme lo que queráis que Bárbara os contestará a todo lo que vosotros me digáis. Ya lo sabéis que hay diferentes secciones y cosas para que podáis interactuar conmigo. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero y antes de todo, saludo a todos los groyos que sé que me están viendo. Saludo a toda la Rioja, las cabezas de Comarcas, Nájera, Aro, Alfaro... Bueno, todo, 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 todo. También saludo a París, que también sé que me ven desde allí, desde la France. Bonjour. Y también saludo a gente de Estados Unidos que yo sé... Ay, por favor. Menos mal que yo no tengo nada, porque me acaba de salir un proyectil que me ha dado toda la mano, que por poco se me cae la mano. Lo que estaba diciendo, saludo también a Estados Unidos, que yo sé que me ven desde allí, a muchos amigos. Good morning, good morning, Bárbara, good morning, everyone, everyone, everything, everybody. Y vamos, a todo el mundo, hola, ya está. Saludad a todo el mundo, ya hemos llegado. Bueno, pues hoy es un día que vamos a hacer muchas cositas, muchas cositas vamos a hacer, ¿verdad? Y nada, lo primero que quiero hacer es que todos los días, por favor, si alguien es su cumpleaños, si alguien quiere que felicite a alguna persona especial, a su abuela, a su padre, a su tía, a su primo, pues me lo ponéis ahí, en el Bárbara, buenos días, que podéis ir comentando, que como he dicho es interactivo, vosotros hacéis el programa, y yo iré felicitando, o aniversario, por ejemplo, hoy tengo un aniversario, porque tengo dos amigos, él se llama Sergio y el otro se llama Dani, que hoy cumplen un año de relación. Ay, qué bonito, ay, qué bonito es el amor, ¿eh? Lovers in the air, libro, libro, la, la, la... Habéis visto mi inglés, ¿eh? De Villa Mediana como mínimo, cariños, pero bueno, estoy intentando con el Duolingo, hoy no voy a decir marcas, que si no nos pagan, pero estoy intentando aprender un poquito más de inglés para Apple, porque voy a intentar hacer un programa para Estados Unidos también, que como ellos también están conquistados, pues oye, que me vean también a Bárbara, pero que sea, Good Morning, Bárbara, 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 Bárbara. Bueno, secciones, por favor, que hay sonidos por ahí, ya. Mira, Joséle, de verdad, cariño, ¿cómo lo llevas? ¿Qué están poniendo la gente? ¿Qué dicen? ¿Joséle? Ay, perdona, 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 ya llego, espera, uh, es que con lo que hablas he dicho, me da tiempo a limpiar las ventanas. Ya, pues no te puedes limpiar las ventanas, tienes que estar atenta. Ah, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Mira, lee a ver qué comentario se está poniendo la gente. Ay, están felicitando, están diciendo felicidades Sergio y alguien más, Sergio y Dani, que felicidades. Ah, muy bien. Y ya está. Dicen lo mismo que yo, que no te gusta hablar nada. Nada, a mí no me gusta hablar. Bueno, vamos a la sección. El Paco no dice que eres una chica de idiomas. Ay, qué da gusto. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero me he cambiado de modelito, eh, que yo creo que nadie se había dado cuenta. Eh, mira, mira qué modelo, qué lentejuela, qué maravilla. Mira qué raja tengo por aquí. Que menos mal que como soy la reina de la pantaloneta, ya sabéis que yo siempre llevo pantaloneta. Así que no hay ningún problema, eh, no hay ningún problema. Bueno, a lo que iba, hoy tenemos yoga, tenemos peticiones y bendiciones, tenemos una valiente invitada, tenemos al personaje del día, eh, que hoy es Gracita Morales. Y luego preguntas a Bárbara y, por último, el número que todo el mundo está deseando ver, que es Frozen Elsa, que va a ser una maravilla, una maravilla. Pero todo eso va a ser a lo largo del día, bueno, del día no, de la media hora que va a durar el programa, que espero que no dure más. Pero ya sabéis que yo empiezo a hablar y no callo, así soy. Mandado de desayunar lengua y así soy. Bueno, por cierto, he de decir a una vecina mía que está justo ahí enfrente, que se llama Esti, que ayer por la noche cantó una jota preciosa, al terminar los aplausos a todos esos sanitarios, enfermeros, gente de hospital, de todo, celadores, que se da siempre a las ocho de la tarde, pues ella cantó una jota preciosa. Preciosa, preciosa. Y esta mañana me ha llamado, que yo todavía estaba dormida con la pestaña ahí para arriba, que si quería un vestido para cambiarme, que me lo lanzaba por la ventana, es que la gente es tremenda. La gente es tremenda, pero le he dicho que no, que no se preocupase, que tenía uno nuevo. Y aquí estoy, de verde, eh, pero bueno, que me callo ya. Que me callo ya porque nos vamos al ejercicio running. Con running, no, routine. ¡Ay, qué me lío! Pues ya estamos. ¿Veis? Hemos cambiado de set súper rápido, eh, porque ahora tengo caretas y tengo de todo. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, qué maravilla! ¡Cómo bailo! Bueno, vamos a una cosa muy especial, porque hoy vamos a hacer yoga. Entonces, por favor, que todo el mundo vaya a su salón o a su habitación o donde tenga un poco de espacio, que se descalce, como voy a hacer yo, que yo me voy a quitar, que hoy, por cierto, no he llevado deportivas, yo llevo chilabas, ¿eh?, porque es un poco más bonito, como aquella mujer, ¿os acordáis que iba siempre con chilabas y con cosas? Bueno, pues yo, no, esto no se llama chilaba. Si esto se llama de otra manera, bueno, que no me acuerdo cómo se llama. Si alguien me lo dice, que me lo diga por ahí. Entonces, vamos a hacer yoga y tenemos que estar en contacto con la madre tierra. Entonces, por favor, todo el mundo, atentos, yo os voy a ir guiando, por supuesto, siempre me pongo un tutorial, porque ya sabéis que yo, la verdad que el ejercicio no es lo mío, aunque esto tampoco es mucho ejercicio. Bueno, el yoga es ejercicio, pero bueno, vamos allá, que si no hablo mucho y se termina el programa y todavía no hemos hecho nada. ¡Vamos allá! ¡Atentos! ¿Qué pasa? Ahora, ahora, bueno, vamos a saludarlo primero. Saludo, la postura de Tarasana, de la montaña, vamos, pensar que estamos ahí en la Sierra Tupoyera. Y voy levantando la mano, tomando aire, brazo derecho. ¡Ay, gracias! ¡Más mejor! ¡Ya he empezado! ¡Ya he empezado por otro lado! ¡Para el izquierdo! ¡Así! ¡Ay! ¡Qué bonito! La respiración. La respiración. Menos mal que últimamente, ahora no llevo fajas, porque no me da tiempo a ponérmela, porque tarda un poco. Que si llevo a llevar fajas haciendo esto, hoy lo que tarda. Hoy lo que tarda. Me está haciendo aquí ya el pliegue. ¡Ay, ya! ¡Ay! Regresamos. ¡Ay, regresamos! ¡Ay! Y decía yo que esto era tranquilito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! Tomamos aire, la manita para arriba, por encima la cabeza y la costura. ¡Ay! Por favor. Es que fíjate, cariño, si parece que me he roto por la mitad, nena. Es que esto es tremendo. Que dice que no hable, que me calle, que dice que me entre en la respiración. ¿Cómo sabe este que habla? ¿Cómo sabe este que estoy hablando yo? Es un vídeo. ¡Ay! ¡Ay! Hoy, por favor. De verdad, ¿eh? Me hace unas cosas aquí en los laterales. ¡Ay! ¡Ay! Bárbara, nos están diciendo que las zapatillas se llaman pantuflas o babuchas. ¡Ah! ¡Babuchas, eso! ¡Babuchas, eso! ¡Babuchas, babuchas! ¡Ay! Y una tal Antonia te pide que saludes a la madre del hijo de Alcanadre, que no sé dónde está. ¡Ah! Antonia, cariño, un saludo muy grande. Bueno, espera, que sigo. Del pie derecho. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya empezamos a complicar las cosas. La punta del pie. De verdad que si, David, ¿cómo se nota que lo... ¡Uh! Que se me cae la mamarracha. ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, que me he caído! ¡Ay, que me he caído! ¡Está bien, Bárbara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me he caído, de verdad! ¡Perdone! ¡Ay, que me he caído! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¡Pero es que me he puesto así el pie! ¡Es que me han dicho para arriba! ¡Y no sabía yo cómo era esto! ¡Ay! ¡Que ellos no se han caído! ¡Y yo sí! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! 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 ¡Decía yo que el yoga era tranquilito! ¡Ay! ¡Ven al pie, que se vea! ¡Un hambre! ¡El aire profundo! ¡Y ya que no puedo más! ¡El aire profundo! ¡Dice! ¡Ay! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡Si a la semillera! ¡Ay! 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 ¡De verdad! ¡Estoy agotada ya, eh! ¡Joselle, cariño! ¡Mira, toma aire! ¡Respira un poquito! ¡Tranquila, eh! ¡Ay! ¡Que me tienes que aguantar otra media hora! ¿Otra media hora? ¡Hombre! ¡Con lo que tú hablas! ¡Yo te digo yo que sí! ¡Lo despido otra vez! ¡Por delante! ¡Ay! 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 ¡Esto es muy bonito! ¡Porque me pienso que estoy abrazando! ¡A mi novio! ¡Y mira! ¡Me parece que está aquí delante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Más bien parece que te lo vas a comer! ¡Pero bueno! ¡No, no! ¡Se me está lavando la nevera ya! ¡Ay! ¡Espera! ¡Que cambiamos! ¡Arriba! ¡A encima de la rodilla! ¡Que no me veis! ¡Pero esto es así! ¡Claro que es difícil! ¡No sabéis vosotras! ¡Que esto es una tontería! ¡Que vamos! ¡Exhalando! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Luego! 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 ¡Tienes a toda la gente preocupadísima por ti eh! ¡No ha pasado nada! ¡Que estoy rechonzo! ¡Y boto en el suelo! ¡No ha pasado nada! ¡No! ¡Está una noche! ¡Ay! ¡Mira! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar ya! ¡Vamos a parar ya! ¡Porque madre mía del amor hermoso! ¡Yo pensaba que esto era! ¡Que esto era relajado! ¡Ay por favor! ¡Ay Dios mío! ¡Ay señor! ¡Ay yo estoy! ¡Perdonarme eh! ¡Pero que leche me he metido! ¡Ay que leche me he metido! ¡Me he caído yo sola! ¡Ay que torpe! ¡Pero te lo juro! ¡Que el yoga yo pensaba que era más fácil eh! ¡Y eso que es para principios! ¡Pero contar lo que hacen allí en la India o donde sea! ¡Ay Dios mío! ¡Claro nena! ¡Pero es que me vienes en joya y con esos vestidos y normal que te desorientes! ¡Ya la verdad que no soy el mejor vestuario para hacer yoga! ¡Yo lo sé cariño! ¡Pero es que no tengo otra cosa! ¡Yo en mi armario solamente tengo lentejuelas y joyas! ¡Y claro! ¡No iba a salir de chándal! ¡Eso nunca! ¡Al chándal! ¡Bueno con tacones igual! ¡Es que no tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Es que eres una divina nena! ¡Una divina! ¡Bueno vamos a la siguiente sección! ¡Venga pues vamos a la siguiente sección! Petit ¡Ay bueno es el momento! ¡Es el momento de pedir! ¡He de pedir! ¿Qué queréis que haga hoy? ¿Qué queréis que haga hoy? Ayer me mandaron que cantase una jota pero ya no solo una jota, una jota por mi balcón. ¿Eh? Así que rizando el rizo. Ya sabéis. Podéis. Es un programa interactivo en el cual podéis estar... ¡Ay que se me apaga! ¡Se me apaga una cosa! ¡Ay ahí está! En el que podéis estar... ¡Claro! Tengo enfrente el móvil. Tengo el ordenador. ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Cómo? ¡Que a mí me das de mí! ¡Pero! ¡Pero que te afecta! Mira, mira. Ayer por la noche tuvimos una reunión usted y yo telefónica y le dije que no quería más porque me revoluciona el programa. ¡Hombre, que está mi madre viéndolo! ¡Me revoluciona el programa! ¡Está mi madre viéndolo! ¡¿Cómo?! ¡Y no estoy yo! Está... ¡La bomba! ¡La bomba tú eres la bomba de... ¡Claro! 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 ¡Para! ¡Esto no puede ser! ¿Eh? ¡Teníamos un contrato firmado! ¡Este señor no sé dónde ha salido! ¡Que este aprovecha la mínima! ¡Que es como una rata! ¡Una rata para arriba! ¡Escalando! ¡Raca! ¡Te voy a dar una segunda oportunidad! ¡Muy bien! ¡Una segunda oportunidad! ¡Pero espero que no me falles! ¡Que se vayas! ¿Eh? ¡No! Bueno... ¡No te voy a fallar! ¡Pero bueno! Pero... ¡Pero! ¡Pero bien! ¡Vamos! No sé si lo sabes, pero estábamos en peticiones y bendiciones! ¡Claro que lo hace! ¡Mirad, cariño! ¡Niño! ¿Quien me está pidiendo la gente hoy? ¡Mirad, qué pide! ¡Espera un poco! ¡Jocely! ¡Ya te lo digo yo! ¡Claro! ¡Claro de cocina sana! ¡Te están pidiendo! ¡Uf! ¡Claro! ¡Es complicado! ¡Es complicado! ¡Hoy cocina! No, mañana. ¡Mañana habrá cocina! La gente pide que les leas las cartas Recuérdales cuándo va a haber el tarot Mira, voy a decir Una cosita, porque resulta Resulta que el tarot Recordáis que ayer hablé que tenía yo Una amiga que era la hija secreta de Rapel Eh, Rapelina, pues resulta que ayer Por la tarde me llamó Y me dijo que quiere Entrar en el programa en directo mañana Así que por favor, esperaros a mañana Porque mañana tendremos a una invitada muy especial Que es ella, Rapelina La hija secreta de Rapel Y ella os podrá leer en el futuro y decir lo que queráis Así que mañana Habrá la sección del tarot con Rapelina Que va a ser maravillosa, maravillosa La verdad que llevamos mucho tiempo sin hablarnos Porque tuvimos unos problemas Ya tú sabes las artistas como somos Y discutimos un poquito algún día Y llevamos un tiempo sin hablar Qué sé yo, nada poco Como diez años más o menos sin hablar Pero bueno, ayer me llamó Arreglamos más o menos, ya sabes Que pasa el tiempo Y cuando tú crees que una cosa es muy grande Cuando pasa el tiempo ya es un grano de arroz Así que le dije, venga cariño Perfecto, mañana El jueves Vienes a mi programa Y haces tu sección Así que mañana Estará Rapelina con todos vosotros Así que Perdona cariño Este no se va Yo no quiero meter mi mierda Pero si me acabas de decir que te ayuda a leer los comentarios Nene Bueno, hoy te queda Mañana ya veremos Bueno, a ver qué más se están pidiendo Me han pedido cohesión, me han pedido tarot ¿Qué más cosas se están pidiendo? Hay un chico muy activo que se llama David Y él quiere saber El que vas a llevar cuando bajes a hacer la compra Espera, a ver un momentito Esto es peticiones y bendiciones No es preguntas a Bárbara Eso es después, cariño Hay un pequeño problema con las lecciones, Bárbara Es que la gente nos aclara La gente nos aclara Ya, Pilar La Pili Nos pregunta Please Canta un cuple Te lo dice en inglés Please Ay, venga Pues voy a cantar un cuple ¿Qué os parece? ¿Eh? Ay, 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 ay Perdona Bárbara Pero acabo de ver algo que esto lo tiene que hacer Laura, nos pide, eh Que el niño de Alcaladre cuente un chiste Me cuento yo un chiste ¿Pero qué doy yo? Un mono feria Bueno Mira, vamos a hacer una cosita Voy a cantar un cuple ¿Eh? Y luego el niño de Alcaladre Y luego el niño de Alcaladre Contará un chistecito ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto Adelante Bueno Vamos allá Voy a cantar un cuple muy bonito ¿Eh? Que se llama Un momento que lo tengo que buscar, eh Porque no me acuerdo de la letra Pero bueno Vamos a ver Espera un momento Ay, madre mía Claro que es que se me ha apagado el ordenador Se me ha apagado todo Bueno, decir a todo el mundo eso Que es interactivo, eh Ir pensando las cosas para mañana Porque os pillo como muy a desmano Y al final pues pasa lo que pasa Que claro, la gente no sabe qué pedirme Pensar que tengo una casa Para poder hacer mil cosas Yo qué sé Ponte a limpiar La cocina En bañador Por ejemplo Yo qué sé Oh, haznos de cheerleader Lo que os ocurra Lo que os ocurra La casa Tengo mucha cosa para poder hacer Así que vosotros pensar Y me decís ¿Eh? Me decís Bueno Voy allá Os voy a cantar un cuplé Que es muy bonito Muy bonito Muy bonito Que se llama Un momento A ver A ver un momento Que os voy a poner la música y todo No os pensáis que esto Esto es serio Esto es serio Os voy a poner un cuplé Que se llama La pulga La pulga Vamos allá Perdonadme Pero que estoy aquí en silencio Porque es que si no me vuelvo loca Yo me estoy empezando el chiste No sé qué voy a contar Bueno, mira Ahí va Vamos allá Ay, señores Por favor Ay, señores Por favor ¿Quién me quiere ayudar? Porque tengo un miedo atroz Una hormiga sin pudor Me recorre sin cesar Por arriba Por abajo Por delante Y por detrás Ay, ¿dónde estará esa pulga metida? Chicos Ayudarme a encontrarla Ay, la pulga Que va para otro Ay, la muerte Ay, que muerte Ay, que muerte Ay Perdonadme Perdonadme Pero Es que Es que no me la sé muy bien No me la sé muy bien Y me habéis descubierto Hace un rato Que no me la sé muy bien Cariño Pero quería cantar esta La de la pulga Pero no os preocupéis Que mañana me la preparo Mañana me la preparo mejor Mañana me la preparo mejor La de la pulga Porque es que es preciosa La de la pulga Es una maravilla Una maravilla Una maravilla Cariño Niño del canadre Cuéntanos un chiste A ver si Venga Le toca ya Sí, porque yo lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Sale un muñequito muy chulo Ahí tuyo ¿Qué sabes tú por ahí? Ah, sí Sí Ah, pues es que como yo no veo No sé qué sale Por ahí Pero bueno Mira, que voy a contar un chiste Mira, mira Este es muy bueno Mamá, mamá A ver ¿Puedes ir con mis amigos hoy? No Le dice la madre Porque ojos que no ven Corazón que no siente Y dice el niño Mamá ¿Qué es el refrán no va ahí? Y dice La madre ¿Y tú tampoco? ¿Eh? No No lo has pillado Barrola, no lo has pillado creo No lo he pillado No lo voy a arrepentir otra vez ¿Qué? No lo he pillado Pero yo creo que no lo has pillado nadie, cariño No me he enterado No me he enterado muy bien No me he enterado muy bien Le dice la madre Ojos que no ven Corazón que no siente Y dice el niño Eso no va ahí No va Eso no va ahí Y dice la madre Eso no va ahí Ni tú tampoco vas a ir a ningún lado Ah Madre mía Mira Esta sección hoy ha sido horrorosa Esperemos que mañana os haga mejor Porque hoy Bendiciones y peticiones Ha sido un poco Justa Ay, de verdad Que no se puede La culpa de José La culpa de José Le que me ha dicho La cosa es fatal Me ha dicho la cosa es fatal Fatal, 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 fatal Ay, Dios mío Mira, voy a beber agua Porque del disgusto Que he hecho con la pulga Que he destrozado el cuplé Ya me pueden perdonar Oye, perdona Hora, las 11 y 34 Llevamos ya casi 20 minutos Bueno, ¿qué llevamos? Llevamos 24 minutos Y hemos dicho que va a durar media hora Me parece que no Bueno, es como el programa Que buenos días Pero casi es buenos días Después de la fiesta Bueno, por cierto He de deciros que Seguramente el sábado Pero mañana os lo diré seguro El sábado creo que por la noche Vamos a hacer Pues un programa especial Que se va a llamar Bárbara de Luz Bárbara de Luz Que va a ser maravilloso el programa Bueno, una maravilla Vamos a hacer competencia Con Sálvame de Luz Pues va a ser Bárbara de Luz Que eso sí que va a ser maravilloso Pero bueno Ya os iré adelantando cosas mañana Bueno, se ha adelantado Que lo vamos a hacer el sábado Pero mañana os iré diciendo cositas Porque queremos Que participéis todos Como siempre Queremos un programa interactivo Así que os iremos diciendo Lo que queremos de vosotros Y lo que vosotros queréis de nosotros Bueno ¿Qué te parece, cariño? Un rápido repaso Las redes sociales Por ejemplo Beatriz pone La cara de Bárbara Madre mía Un cuadro Laura nos dice Ni Arguiña no tiene chistes tan malos De verdad que sí Vergüenza España está pasando Ay, por Dios De verdad que Esto ha causado sensación Hostele que yo no estoy leyendo esto Ay, perdón Mira, pues Mira, pido perdón Pido perdón Por todo lo que habéis sufrido Durante dos minutos De bendiciones y peticiones Pero es Vosotros habéis querido esto Vosotros habéis querido esto Mañana por favor Pensaros algo mejor Y lo haremos Pues eso Que la culpa es nuestra también Lo sentimos Lo sentimos muchísimo Tanto yo como niño de Alcana De verdad, cariño Yo no lo siento Bueno, Dios sí lo siento ¿Qué va ahora, Bárbara? No digas No lo siento Y te vayas a sentar Porque tú eres así Eh, perdón Bueno, vamos Bueno, vamos A conocer a una de nuestras varietes Eh Como ya sabéis Siempre tenemos La posibilidad O de escucharles O de verles Pero hoy Les vamos a ver Y además Antes de nada La vamos a ver en acción Ella es Piluca Navarrete Y mirad y mirad Lo que hace Muchísimas gracias Ay, es que a mí Esta mamá Me trae muchísimas recuerdos Me acuerdo Cuando yo era pequeña Y iba al cachorro A bañarme con mi madre Y le decía Mamá Quiero ser artista Y me decía Ay, hija mía No Artista no Que te vas a morir de hambre Y aquí estoy Con mis 80 kilos Porque los varietes Hemos venido a canales A reivindicar A la mujer Serrana La varieta Es una mujer Y un hombre De carne y hueso Más carne que hueso El otro día Me llamó Clara Lago Esta de La actriz De los apellidos Vascos Y me dice Piluca, cariño Mira, que es que Quiero ser varieté Pero, Clara, cariño Pero si pesas 40 kilos Pero, ¿cómo vas a ser Tu varieté? Por ejemplo Yo he visto aquí Señoras Que pueden ser Perfectamente Con unos pechazos Unos contornos Que no caben En los asientos Como debe ser Además, luego me dijo José, mira, cariño Esa es vegana Y es que no te puede fiar De una persona Que no come chuletillas Es así La varieta Nosotros hemos venido A canales A daros un mensaje Mujeres Salgan a la calle Enseñen su carne Su lorza Su de todo Porque sois Maravillosas Piluca Guapa Cariño Ya estamos Ya estamos en marcha ¿Qué cuento? Ah, ya estamos Ay, bueno Pues esto Con todos vosotros Piluca Navarrete Un fuerte aplauso Para ella Bravo Bravo Qué maravilla Por favor Qué maravilla Piluca Navarrete Como habéis visto Ella es una de las actuaciones Que tantas hemos hecho A las varietes Este año pasado Y ahí en el teatro de Canal Es un teatro maravilloso ¿Verdad, cariño? Que fue una experiencia única Cuéntanos ¿Cómo fue ese día? Ay, mira Pues fue maravilloso, cariño Maravilloso Que es que yo encima Soy del pueblo De al lado de Villaverlayo Ay, no me digas Ay, ay, ay Entre todos mis fans Todo Ay, ay, ay Inolvidable Ya me imagino, cariño Tuvo que ser tremendo Tremendo, tremendo Bueno, cariño ¿Cómo estás pensando tú El confinamiento? Pues mira, fenomenal Es que estoy haciendo Muchas cositas, cariño Que antes no tenía tiempo Ah, bueno, oye Pues mira No hay mal Que por bien no venga Como se suele decir Claro que sí, cariño Mira, esta tarde Es ahora lo que voy a hacer Bárbara Que seguro que a mí me gusta A ver Tomé Torrijas Voy a hacer Ay, torrijas Como me gustan Las torrijas Porque es que mañana Es el día del padre Cariño Claro, si ya lo he dicho Antes que mañana Haremos algo especial Por el día del padre Haremos algo especial Dime, cariño No te oigo, mi vida Dime, cariño Ah, perdón Que es que no te oía Que no te oía Que no te oía Que no te oía Ah, ahora, bien Ahora, ahora, ahora Pues eso Hago muchas cositas Yo qué sé Pues cocino Luego me estoy haciendo Como unos trajes nuevos Que me he sacado La máquina de coser La cosa es muy rica Claro Porque yo creo que tú Veías maestro de la costura ¿No? Mi vida Hombre, cariño Si soy súper fan Claro ¿Quién te gusta a ti? ¿Quién te gusta a ti De todos los que están En el programa? ¿Quién te gusta a ti? A ver, cuéntamelo Que no se va a enterar nadie Mira, a mí el que más me gusta Cariño Es Joshua Ay He de decir que a mí también La verdad, eh Ay, qué maravilla Este chico canario Cómo cose Cómo hace Cómo diseña Es una maravilla Ay, que la vacía La boca para hablar de Joshua, eh Ay, José Por favor, eh Cuidadito Ay, Dios mío De verdad, eh A ver lo que decís Mira, Bárbara, cariño ¿Sabes lo que teníamos que hacer? Llamar al programa De maestro de la costura A ver si nos hacían unos trajes La verdad que sí Claro que sí Ya que hacen pruebas, ¿verdad? Pues que nos hagan una Para todas las gavetes Bien de lentejuela Bien de brillo Y bien de todo Y bien de diamantes Y de Swarovski Y de todo, ¿verdad? Hombre, claro, cariño Maravilla ¿Qué te parece el modelito Que me he puesto hoy, eh? ¿Qué te parece, cariño? Maravillosísimo Cariño Pero esa joya ¿Quién te ha regalado esa joya, cariño? No se puede decir el pajarito Que me las ha regalado Pero me las ha regalado un fan Porque tengo muchos fans Que me hacen regalitos Tengo muchos fans Que me hacen regalitos Y además Además de hacerme esto Me hizo una bata y un tocado Casi nada Oh, maravilla Yo, cariño He tenido que vender Todas las joyas Para comprar papel del bate Ay, qué mal ¿Pero has encontrado? Sí, carísimo Ah, por eso Porque está fatal la cosa Mira, está pasando ahora mismo La policía por enfrente de mi casa Espero que no me digan nada Una multa por estar aquí Asomada en mi mirador A ver si se va a subir La gente a casa, cariño Claro, imagínate Que tengo una fila aquí en la puerta Como dije Que nos sigan Que me pueden seguir por la calle Imagínate que tengo aquí En la puerta Pues una fila ¿Para qué? Pero no, 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 no La gente está en su casa Porque ya sabéis Hashtag Quédate en casa Hashtag Yo me quedo en casa Hashtag Stay at your home Todo eso Maravilloso Claro que sí Oye, cariño ¿Qué te parece? Si nos das un consejo Es que mira Ayer Estuvo Yo creo que es prima tuya O es familia o algo Y nos dio unos consejos Con el Bitbapolus Porque claro Ah, sí, claro Mi prima Tu prima Oye, ¿qué te parece Si nos das también otro consejo? Pues mira Os voy a hacer un consejito Porque es que No sé si tú sabes, cariño Que a mí en la comunidad de vecinos Me llaman las hierbas Ay, mira Como lo de La que se avecina ¿Verdad? Igual Qué maravilla A mí me gusta muchísimo Os voy a dar un consejo Para que no engordéis Y para que Dispuléis estos días Que vamos a estar en casa Sin movernos Ay, pues mira Va a venir genial, genial Mira, vamos a hacer una infusión Oye, pero yo esto ¿Cuántas veces me lo tomo al día? ¿Cuántas veces hay que tomarlo al día? Pues mira Tú Cinco Por lo menos Pero lo normal es dos, cariño Bueno, pues mira Yo sabes lo que voy a hacer Me voy a tomar diez Por si acaso ¿Sabes? Porque está muy mala cosa Que hay que beber agua Que es que tú retienes líquido, cariño Que te estoy viendo unos contornos Que tú antes no tenías A ver si me entiendes No, claro Es que está muy mal Está muy mal Porque al final Solo como batido de chocolate y agua Todo el rato Se me está acabando Pero no serán de esos De sustituir comida No, ¿verdad? No, no De los proteínicos estos Que está mala gente No, de esos no De esos no me hace falta ¿Para qué quiero más proteína, cariño? ¿Qué quieres? Que no salga en la pantalla No, no, no De esos no De esos no Mira, se me vuelve Mira, tengo un problema Con los pechos siempre Ahora se me ha movido uno pa' un lado Ya está, ya Mira, mañana quiero que me des un truco Un truco pa' la firmeza de las pieles Porque se me mueve todo pa' todos los lados Necesito un truco pa' la firmeza Bueno, ya me voy a pensar alguno, ¿eh? Mañana me lo pienso Oye, una última pregunta Antes de despedirte, cariño Dime Me gustaría Bueno, antes de nada ¿Qué tal ¿Qué tal es esto de estar Dentro de las valleterriojanas? ¿Cómo llevas esto de la fama? Mira, una maravilla Ven a Fane Que nos felicitan por todos los sitios Por las redes Por todos Es una ilusión tremenda, cariño Y luego La verdad que sí Es que cada vez que actuamos Llenamos todos los sitios Pero si es que esto es maravilloso Sí Y luego lo más maravilloso de todo Es que somos un grupo buenísimo de amigos Que disfrutamos juntos Cariño Por supuesto Es una gran familia, ¿no? Como se suele decir Una gran familia La amistad Que es lo que cuentan estos días Estos días que estás en casa solo Te das cuenta de estas cosas Los amigos El grupo tan maravilloso que somos De verdad Es que es Mira Es una maravilla Gracias a Dios Doy todos los días Por haber entrado a la valleterriojanas Ay, mira, de verdad Pues yo te lo agradezco Porque al ser parte de ellas también Te agradezco Todas las palabras que dices, cariño Es un placer Que tú también estés dentro De las valleterriojanas Y es una maravilla Que esta valleterriojana Se esté lleno de buenas personas La verdad que sí Pues sí, cariño Un breve repaso De las redes sociales Porque de verdad Que Logroño se ha volcado con Piluca Estamos leyendo cosas como Viva Piluca Viva la mujer serrana Viva las varietes Ay, qué bien Guapa las dos Hay una que dice El mejor comentario de todos De verdad Yo también lo veo Joshua, qué guapetón Ese es el mejor comentario Eso sí Ah, claro Es que Joshua Está muy bueno Para quién nos vamos a engañar Está muy bueno Y cosa muy bien Cariño, bárbara A ver si Joshua A ver si Joshua Ve esto Y viene a tomarme medidas Exactamente A mí que me las tome con las manos Que no necesita Centrarme Cinta métrica A parvo No, cariño Pues se va a estar un rato Se va a estar un ratito Bueno, pues esto Pues para eso Quiero que me mida Claro, para que Me tiene que medir De arriba a debajo De abajo Para arriba De derecha De izquierda Imagínate De aquí a aquí Es como si Si fuese Saliese de la grana Y yo va a terrecida Camero Así es Cariño, tú crees que te va a abarcar La circunferencia Cariño Bueno Mira Mira Yo creo que me va a abarcar La circunferencia Y lo que no es la circunferencia Me va a abarcar todo Por arriba Por abajo Pero no quiero subir ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tangaboy? Estoy deseando verlo Hombre, pues es que lo que iba a decir Es que le iba a proponer a Joshua Que fuese otro de los nuevos tangaboys ¿Eh? ¿Qué os parece? Pues a mí fenomenal Claro Claro que sí Claro que sí Bueno, cariño Antes de despedirte Nos cantarías un trocito De alguna canción ¿Eh? De algunas que haces en las varietes La que tú quieras Ay, pues no sé Dime Dime cuál quieres, cariño Ya, por ejemplo A mí me gusta mucho La estudiantina portuguesa Cántanos un poquito De la estudiantina portuguesa ¿Eh? De asesorar infantil Y hay también gente que estudia Pues que vean Hasta dónde puede llegar ¿Eh? Yo en el reparto Se lo voy a dedicar A todos los portugueses Ay, muy bien Que lo están pasando también Con nosotros Con los españoles Todos unidos Toda Europa Todo el mundo unido Contra el coronavirus Cariño Eso es No hay nada que no Que no sirva Para cosas buenas El coronavirus Al final vamos a aprender Mucho de este coronavirus En el 2020 ¿Eh? Va a ser un antes Y un después Venga, que voy Así a capela ¿Eh? Un trocito Venga, capela Vamos allá Somos cantoras De las tierras Lusitanas Traemos canciones De los aires Y del mar Vamos llevando Por balcones Y ventanas Las melodías Del antiguo Portugal Lo puerto riega En vino Raja Sus laderas De flores rojas Va cubierto El litoral Verde es el prado Verde son Sus dos riberas Los dos colores De la enseña nacional Porque tu tierra Toda es un encanto Porque, porque Se maravilla Quien te ve Ay, Portugal Porque te quiero Tanto Porque, porque Te envidian todos Ay, porque Será que tus mujeres Son hermosas Será, será Que el vino Alegra el corazón Será que huelen bien Tus lindas rosas Será, será Que estás bañada Por el sol ¡Bravo! 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 ¡Oye, oye! ¡Qué maravilla! Maravilloso, mi vida Bueno, cariño Pilu Calabarrete Nos vemos el sábado ¿Vale, mi vida? Claro que sí, cariño Bueno, y todo Quedaros en casa, cariño Cuidaros mucho Muchísimos besos Desde la distancia De la Marieté Riojanas Que os queremos Gracias, Piluca Mi vida Nos vemos el sábado Morrete Hasta luego, cariño ¡Adiós! ¡Bárbara! Dime, cariño Ya estamos Ah, ya estamos Ah, bueno Pues estamos en el personaje del día Hoy es Gracita Morales Nada más y nada menos Una actriz maravillosa Bueno, os voy a contar un poco de historia de ella Porque esto ya os he dicho Que además de un programa interactivo También es un programa cultural Programa cultural Para que todo el mundo aprenda cosas Además de pasárselo bien Las cosas con humor entran mejor Y yo lo sé muy bien Bueno, ¿qué os parece, Gita Morales? Ella era hija de los dueños del Teatro Calderón de Madrid Eh, ahí es nada, eh De la capital Y estuvo casada con un pintor Con un pintor Ella estudió danza clásica Estudió danza moderna Danza, pues eso Lo que era en los años 50 ¿Qué te voy a contar? Hace unos cuantos años Eh, pero... Dime, cariño Antes de que te lo haces Mételo aquí un vídeo Que me lo bajo de YouTube Ajá Que igual lo pongo para que veamos quiénes Porque es una señora que ya hace mucho tiempo Igual mucha gente no... Venga, pues mételo Que está mal Que está mal que no sepan quiénes Eh, yo te lo meto Venga, dale ahí A ver Vamos a verla Vamos a verla Si yo tuviera escoba Cuántas cosas barrarías No queremos pollos Ni huevos ni miel ¿Con qué puede usted irse? Buen hombre Venga Uy Uy ¿Qué forma es esta? ¿Quiere dejarme toquetear el timbre? Pero tengo yo cara de mielero Quita, quita, quita ¿A dónde va? A ver a mi hijo y a mi nuera ¡Luciana! 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 Pero si aquí no hay ninguna Luciana ¡Luciana! ¡Señorita! ¿Qué pasa? ¡Que se ha colado el mielero! ¡Nalandista! ¡Ay, qué reje! ¡Qué guapa! ¡Ay, ay! Ven aquí, mujer Dame un abrazo ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanto Luchi, tanto Luchi! ¡Se llama Luciana! ¡Ay, bueno! Pues que ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? ¡Tanto Luchi, tanto Luchi! ¡Se llama Luciana! ¡Ay, de verdad! ¡Qué maravilla! La verdad que Gracita Morales Lo que os estaba contando Ella quería dedicarse A ser bailarina Pero al final Dijo Mira, el baile Me gusta Pero me gusta más La interpretación Ya a los 20 años Debutó Debutó en una obra Que se llama Maribel y la extraña familia Un musical maravilloso Que llevó allí En Madrid Y fue un éxito Un éxito Ella, la verdad Que hizo mucho teatro Hizo mucho cine Cómo no recordarla En South Citroën Cómo recordarla En Operación Cabaretera Cómo no recordarla En La ciudad No es para mí Cómo está El servicio La verdad Que ella tenía una voz Ella Esa voz Que oíse Las películas No era la suya ¿No? Ella Le hacía Como un triplete ¿Os acordáis? ¿No? De cine Que tenía la voz Como de triplete Pues ella También hacía eso Y la verdad Que tuvo mucho éxito Mucho éxito En los años 60 En los 70 Ya empezó la cosa De caer un poquito Y ella se dedicó Ya solamente Pues a hacer papeles La encasillaron A la pobre Y hacía papeles Sobre todo De chacha Exactamente Como Rafaela Faricio Como Florenda Chico ¿Eh? Que no se acuerdan De estas grandes Actrices españolas Que han sido La maravilla Y ella También Era maravilla Bueno La hemos visto ahí En el trozo de película Con Paco Martínez Soria Otro de los grandes De la comedia española ¿Eh? Aquí en los años 60 Que era maravilloso Paco Martínez Soria También Bueno Decido Ay Bueno Y lo último Lo último Que es que me lo están Chivando por aquí Cositas Porque hay cosas Que me acuerdo Y otras que no Lo último En donde la pudimos ver Fue en los ladrones Van a la oficina Es lo último que hizo ¿Eh? Y luego ya Por la pobre Dice las malas lenguas O que le faltaba Un poco de memoria Se le fue acabando La memoria a la pobre Que espero que a mí No me pase ¿Eh? Pero bueno Si así lo manda Dios Pues así tendrá que ser Pero a la pobre Se le fue Que no retenía la memoria Y al final Fue perdiendo trabajo Y al final Pues eso Murió en el 90 y tantos Y ya está Y es lo poco Que Bueno Lo poco Lo mucho que podemos hablar De esta gran artista Y como decía Almodóvar Como decía Almodóvar De ella Que dijo ¿Cómo dijo? Espera Que lo quiero citar textualmente A la casta Genial de actores atípicos Que hacen las cosas De un modo radicalmente personal Exactamente Eso es lo que era Grafita Morales Gente Que hacía radicalmente Un personaje Y lo llevaba A lo suyo Poniéndole esta voz De pito Que tenía Ella tan característica Y tan bonita Y todas las conversaciones De teléfono Que tenía Igual que gira Parecido Pero bueno Oye ¿Qué os parece Si nos vamos Ya sabéis que esto Es un programa interactivo Y nos vamos a Preguntar A Bárbara Méteme la careta Ya estamos Ay que me ha pillado otra vez Con el ordenador Mira de verdad Mira niño de Alcanadre Hoy está mejor la cosa Pero me está pillando Cada dos por tres En mi vida Bueno Interactivo Es el momento De preguntar Ahora sí que me podéis preguntar Todo lo que queráis Todo lo que queráis saber De truco de belleza Del amor Del desamor ¿Qué hago en casa? ¿En qué me entretengo? ¿Qué queréis saber? Que Bárbara os puede contestar A todo A todo A todo A todo Lo que me digáis Así que cariño Niño ¿Qué? ¿Qué tenemos? El de la red Soy yo nena Yo me he ido a tomar un café Yo que como ya Tengo Me he cogido a este de empleado Muy bien Entonces al final Vamos a estar siempre los dos La gente Está encantadísima Están diciendo Cosas como Por favor Esto lo veía yo de pequeña Menudas sobrepesas Gracias Rubén Por hacernos Uy Rubén ¿Quién es Rubén? Nena Bárbara Por hacernos más a menos Estos días Claro Están viendo discursiones En casas Por no hacer sus labores Porque te están escuchando Ay bueno Qué maravilla Mira Pues es mejor parar Es mejor parar Verme Que el programa dura media hora Bueno media hora Ya son las 156 Que va a durar hoy Más que ayer Pero bueno Oye Si tampoco hay que hacer nada Y tenemos todo el día Para hacer las cosas De casa Así que pararos un momento Tomar este momento De asueto Y ve a Bárbara Y disfruta con Bárbara Y con todos sus programas Y con todos sus invitados Actuaciones y demás Por cierto Preparados Que después de este Pregunta Bárbara Viene el número final Para despedirnos El apoteosis Con Frozen Que va a ser una maravilla Una maravilla Bueno Dime Qué me están preguntando Por las redes Qué quiere saber la gente Pues La gente Uy Hay una chica Lara Que te pregunta Que si también Te pones las joyas Para limpiar el váter ¿Cómo? Que si también Te pones las joyas Para limpiar el váter Hombre Claro que me pongo Las joyas Para limpiar el váter Porque a la vez Mira Un truco muy bonito Las joyas Hay que limpiarlas Porque luego no brillan Entonces A la vez que estoy dándole Quitándole con esto Al baño A los espejos Le doy también a las joyas Y así Por eso brillan Porque yo cuando limpio Me pongo las joyas Y fíjate Voy a aprovechar Y hoy voy a limpiar el baño Que lo limpié ayer Pero hoy lo voy a volver a limpiar Para sacarle el brillo Para que mañana Estén mucho más brillos A las joyas A ver Cito Está impactado Con tu pose De instinto básico Creo que solo estás mirando Solamente está mirando La pose Mira Voy a hacer el cruzado Para que vea Él Mira No por favor Ya está Esto dedicado Dedicado a Javier A Roni Que me imagino Que será él Que muchas gracias Por esto Como lo sabías Pero imaginado Instinto básico He dicho Javier No puede ser otro ¿Qué más se están preguntando Cariño? Pues de momento No están preguntando mucho A ver Tenemos un nuevo comentario Ay pues cuidadín con los anillos Te dice Lara Vamos a recuperar Una pregunta de David Que te preguntaba ¿Cuál va a ser tu look Cuando bajes a comprar? Pues mira Yo soy siempre muy sencilla Como me veis Y yo creo que bajaré Pues eso Con un poquito Un poquito de lentejuela Solo Mira lo que voy a hacer Va a ser Cuando vaya a bajar a comprar Me voy a hacer una foto Y luego la pondré aquí Para que veáis Cómo bajé a comprar El día que bajé a comprar Que no sé Hoy hago una semana en casa Sin salir Por la puerta Y la verdad Que se me está acabando Ya todo Entonces yo creo que Dentro de poco Voy a tener que salir Pero solamente a comprar Y volver a casa Nada de ir para aquí Para allá No Comprar y volver Nada más Quédate en casa Quédate en casa Que los picos Están subiendo Y no podemos hacer Que suban más las cosas Tiene que bajar todo Como la bolsa Tiene que subir Pero esto tiene que bajar Yo tengo una pregunta también Dime cariño Que esto ya está Por la mañana bien Porque estamos aquí Intertenidos Pero tarde o noche ¿Qué hacemos? Tarde o noche ¿Qué hacemos? ¿Tú qué haces? Yo por la tarde Aparte de la siesta ¿Qué hacemos? Mira yo me he hecho Una siesta más o menos Pues una siesta cortita De como cuatro horitas Tres horas y media Cuatro horitas Una cosa así fina Porque claro Esto no se construye Así como si nada Y luego me dedico Pues a ver series A ver series en Netflix En Amazon Prime En la televisión En todos los lados Y veo pues ahora estoy viendo Toy Boy Que me encanta La serie de Toy Boy Qué maravilla Recomiéndanos series A ver Mira Toy Boy Toy Boy está maravillosa Y fantástica También la de Elite Que la he visto entera Ay que Ay Cómo son los adolescentes Cariño Cómo son los adolescentes También Todo producto aquí además Ay Está sonando la sirena Son las doce de la mañana Son las doce de la mañana Cariño Yo creo que nos vamos a ir Ya a la apoteosis Porque si no Nos va a dar aquí Y un mal Nos va a dar un mal ¿Qué te parece? Muy bien Venga pues Venga pues venga A la apoteosis que va Me toca medirá Pausel Pongo la música Que ya es tarde La nieve brilla esta noche aquí más Ni una huella Siempre me dijo a mí No es de sentir No es de sentir No es de sentir No es de saber Ya que más da Suéltalo 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 No lo puedo ya retener Suéltalo Suéltalo Ya no hay nada que perder Pancha todo Pancha todo Pára, pára, pára Que te lías Que te lías Que te lías con las cosas Ya se descubrió Déjalo escapar La arena de hielo Vivo a mí nunca Me molestó ¡Horay! Mírala En la feliz día Más fina Que pequeño Todo es El temor ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Qué tal! ¡Ay! ¡Ya empezamos otra vez! ¡Ya más que otra vez la música! ¡Ay! ¡Ay! Es que A ver Es que Tengo mucho lío Tengo mucho lío Bárbara La de verdad Bárbara Otra La culpa es de José Le La culpa es de José Le Que me despista Yo no estoy tocando nada Yo no estoy tocando nada Mira de verdad No puedo con vosotros dos No puedo con vosotros dos ¡Nude me está mandando! No puedo con vosotros dos La gente está enamoradísima De Frozen y sus axilas Preguntan que si es Spiderman Que efectos especiales Y todo Y la gente se ríe De verdad que se está riendo Porque la verdad Que ha sido una cosa graciosa Claro Mira Esto lo hago por vosotros Porque Elsa Elsa se inspiró El mío Aquí donde me veis Disney me dibujó a mí Me dibujó a mí Por cierto Perdón Que tengo una noticia De última hora Que Rapelina Mañana no va a poder Estar con nosotros Que va a estar el viernes El viernes Va a estar Que me acaba de mandar Un mensaje Ahora mismo Por mental Ahora mismo Así que no os preocupéis Ahora tengo de verla De verdad Va a ser una maravilla Que llegue ya el viernes Nada Muchas gracias a todos Por estar esta mañana Gracias a todos Por compartir con nosotros Estos momentos Las 3 de la tarde Son ya Son las 12 y 3 Bueno Gracias por estar ahí Mañana volvemos otra vez Con Buenos días Bárbara Ya sabéis que es un programa Interactivo Y que queremos que participéis Con nosotros Hasta mañana cariños Quedaros en casa Mañana nos vemos Mi vida Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video